Héctor Rossi presenta Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes en un formato único Ya salió el libro de Trasnoche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Bienvenidos a todos Bienvenidas a todas 9 de la noche 56 minutos En la República Argentina De este martes 17 de noviembre Estamos en vivo Estamos comenzando el ritual Desde ahora y hasta las 12 de la noche Sin cortes comerciales Hoy no estamos en duplex Por FM Concepto Por el partido de Argentina Sin embargo estamos en vivo En www.bebanaradio.com En la app de Bebana Radio Y en nuestra propia red de repetidoras En todo el país Ya te invito a hablar en vivo A llamarme en vivo A que me cuentes tu historia sobrenatural Tu historia paranormal 11 2784 173 Llamame en vivo 11 2784 173 Puede ser llamada telefónica O llamada por Whatsapp 11 2784 173 Hablamos en vivo Me contás tu historia paranormal En vivo También podés grabar un audio Y enviarlo al mismo número 11 2784 173 11 2784 173 Audio de Whatsapp En Twitter hoy usamos Numeral Misterios en Radio Numeral Misterios en Radio Es un programa que va a tener de todo Ya te cuento todo lo que va a haber Pero antes Bienvenida May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida a la Argentina May Muy bien Gracias ¿Por qué pongo esta voz de que no asusta a nadie? Porque en un ratito nada más vamos a estar hablando de un lugar que vas a poder ir a visitar Es un castillo que tiene una historia épica y una historia fantasmal Es un lugar que puedes ir a visitar porque queda en San Pedro Acá Acá no más A 200 kilómetros de Buenos Aires más o menos Y es una estancia Una estancia que se llama El Castillo Que pertenece a los descendientes de un poeta Del poeta Rafael de Obligado Que fue escenario de la batalla que se conmemora cada 20 de noviembre Bueno Te decía Está a 200 kilómetros de Buenos Aires Y a 20 kilómetros de la localidad bonaerense de Ramallo A otros Y a otros tantos kilómetros de San Pedro queda también Siguiendo una ruta Asfaltada Se llega a Vuelta de Obligado Este lugar que recuerda la batalla que se llama Así Vuelta de Obligado Ocurrida el 20 de noviembre de 1845 Donde Combatieron fuerzas nacionalistas de Rosas Al mando de Lucio Mancilla Con fuerzas anglo-francesas Bueno Es un lugar que tiene historia épica Como te decía De la historia real nuestra Que podés encontrar en los libros de historia Y además Tiene historias fantasmales Uno de los lugares que te voy a contar hoy en un ratito Que se pueden visitar acá en Argentina Y que tienen historia No solo historia que podés encontrar en los libros Sino también historia paranormal Historia de fantasmas Fenómenos que no tienen explicación alguna Por parte de la ciencia En un ratito subí el volumen Que te cuento todo sobre estos lugares épicos y paranormales Que podés ir a visitar acá Bueno Hoy no va a estar en vivo con nosotros Solo lo voy a saludar Porque entiendo que todavía está en viaje Que está regresando a su casa El que es productor Documentalista Dramaturgo Y que siempre nos trae estos temas Los martes Para el debate Conductor de la huella OVNI Jorge Luis Zugdorf Que estás donde Jorge querido ¿Cómo andás? Buenas noches Siguiendo la línea de May Estoy en el otro pueblo patrio Estoy por Dolores Ah, excelente O sea, volviendo de la costa Volviendo de Mar Azul Que es el lugar donde yo me escapo Para escribir Excelente Bueno, tuviste entonces Un fin de semana productivo Sí, sí Realmente muy, muy productivo Por suerte estoy Con muchas cosas Que tengo que desarrollar ideas Así que cada vez que sucede eso Y ahora nos habilitaron a ir Me escapé al bosque a escribir Excelente Bueno, estás ahora entonces Volviendo en la ruta ¿No? Digo, llegarás a tu casa En un par de horas Sí, sí Estoy justo a mitad de camino Así que yo creo que cerca De la una de la mañana Por ahí un ratito antes Yo estoy en casa Porque pensamos parar a comer En algún lado Si hay algo abierto Claro Bueno Entonces hoy no vamos a hacer la columna Pero sí me podés prometer Lo que se viene el jueves Vamos a hacer así Como hoy no estamos en vivo con Jorge Lo hacemos este jueves ¿Y de qué se va a tratar Lo que vamos a hablar? Vamos a empezar a hablar De las diferentes Investigaciones Oficiales Que han realizado Los diferentes gobiernos O instituciones Este, de notables Para tratar de entender Qué hay detrás De los casos OVNI Más famosos Del planeta Vamos a hablar de algunos temas Que realmente van a dar Mucho, mucho que hablar Bien Bueno Esto va a ser el jueves Entonces Pasado mañana Hacemos la columna en vivo ¿Te parece? Pasado mañana Hacemos la columna Te cuento que con la huella OVNI Anduvo súper bien Excelente También la había grabado Desde Desde el bosque Se los conté a todos Y la verdad Que creo que estuvo Muy, muy bien Qué bueno Sí, la verdad La repercusión de siempre Los sábados a la noche Ya es un clásico Así que excelente También lo pueden escuchar En Spotify Así es Ahí buscan la huella OVNI Y ahí se van a encontrar Con todos los episodios Hace dos semanas Que no estoy subiendo episodios Hay muchos que me están Reclamando Dónde están los episodios Prometo que esta semana Me pongo al tanto Pero ya tenemos 53 episodios Es un montón Escuchame ¿Te acordás que van a ser Dos semanas nada más? Tres programas ¿Te acordás que van a ser Dos semanas? Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno Mejor Mejor que fue así Entonces El jueves Nos vamos a escuchar en vivo Pero decime las redes Para que ya te empiecen a seguir Jorge En Instagram Me sirven como Arroba Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial Y en Twitter Como Arroba Jorge Luis S Guión Bajo S S S S S S Muy bien Ahí estamos en vivo Bueno Te dejamos seguir En esta vuelta Que llegues a tu casa Y el jueves lo hacemos en vivo Propuesta para los que tengan ganas De ir investigando De lo que vamos a hablar Para armar preguntas Y hacer lo que quieran Vamos a hablar Del informe Cometa Búsquenlo Y charlamos el jueves Me encantó El informe Cometa No tiene nada que ver Con los políticos ¿No? No, no Tiene que ver con una investigación Oficial de Francia Perfecto Perfecto Bueno El jueves lo charlamos Jorge Te mandamos un abrazo Saludos para todos Chau 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 Buen viaje Ahí estaba Jorge Luis Uchtdorf En la ruta Volviendo Por eso hoy no va a estar con nosotros Pero empieza un gran programa Que va a tener De todo En el programa de hoy Historia central Retro Te la voy a dedicar a vos Jorgito Seguridad de Telecentro En Canal 26 Para vos va Jorge ¿Estás escuchando? Bueno Ahora En un rato te veo Cuando voy para el canal Te vamos a dedicar La historia central Retro Vinieron por mí Así se titula En un minuto voy a compartir con vos Un adelanto Pero además Te quiero escuchar en vivo Quiero que me cuentes Tu historia sobrenatural Llámame por teléfono O por llamada de Whatsapp 11 2784 1073 112784 1073 Tu historia en el aire en vivo Llámanos Por teléfono O por Whatsapp 112784 1073 Rompemos el hielo Con una historia en vivo ¿Quién habla? Buenas noches Hola Buenas noches Soy Joaquín Hola Joaquín ¿De dónde, che? Soy Ahora estoy viviendo acá En Cinco Salto Río Negro La historia que te quiero contar Era cuando vivía en Buenos Aires Ah, bueno, bueno Historia que te pasó ¿En qué barrio? ¿En qué lugar de Buenos Aires? En la zona de Trabajaba de seguridad En la zona de Hurlingan Ahí cerquita de la estación Bien Bueno, dale Te escuchamos Te escuchamos, Joaquín Tengo fotos Te la pondría a mandar también Obvio Mándalas por Whatsapp Después de contar la historia Bueno Resulta que Una noche Yo trabajaba de seguridad Y ahí cerquita Como te contaba De la estación Una noche de De lluvia De invierno Tenía 22 años En ese entonces Ahora tengo 24 Llovió con toda Y me Estando en la garita Trabajaba en una parte Muy residencial Que no había mucha gente No podía andar No podía andar nadie Veo una persona De test chiquita Muy oscura Y que la tenía Como a 50 metros Mirando a mi izquierda En la garita Y cuando me paro Para avisar Que no se podía estar ahí Me levanto la garita Y agarro el celular De la empresa Miro para el lugar Y no estaba Después miro Para la derecha Yo estaba en una esquina Que ya se ve Para otra cuadra Y ya iba caminando Como a media cuadra De la otra cuadra Que estaba a la vueltita En 5 Y lo que yo tardé En levantarme Y agarrar el celular Hizo 100 metros seguro Y yo ahí Logré sacarle una foto De Whatsapp Le tuve que meter Todo el zoom Y se ve Claramente Que es como El bomberito Ah bueno Que te estaba observando Pareciera que sí Porque era Yo después pregunté A mis compañeros Y no había Nunca vieron a nadie ahí A las horas Tipo 4 de la mañana En pleno invierno Oscuro Y después de que me pasó eso Yo sentía Cuando estaba con mis amigos Una vez Afuera de mi patio De mi casa En la vereda Y también Esa hora Los jueves Que tenía Franco Sentíamos que Nos hacían Como un chistido Y no estaba yo solo Estaba con mis amigos Y era algo Que nos reíamos Para no volvernos locos Dios mío Bueno Mandame la foto Así la compartimos Ahora en las redes Sí Ahí ya A mí me vas a abrarte la mano Dale loco Te mando un abrazo Gracias Héctor Un besito Muy bueno el programa Gracias querido Un abrazo De siempre Gracias Che Por estar ahí Un abrazo Joaquín Estamos en vivo Así abrimos la noche Del martes 10 de la noche 7 minutos ¿Querés contarme tu historia También por teléfono? Llámame al 11 27 84 107 3 O por llamada de Whatsapp Y no gastas nada 11 27 84 107 3 Acaba de enviar la foto El amigo Joaquín Para para que la tengo Aquí en el teléfono Se ve La voy a subir ahora A Twitter En este instante La voy a subir A Instagram también En Arroba Héctor Locutor OK La subo como historia La subo como historia de Instagram Podés ir ahora A arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Ahí está Ahí está Entidad Extraña La acabo de subir A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Si te metes ahora en Instagram La vas a ver Arroba Héctor Locutor OK Es tremendo Se ve clarísimo La subí a Instagram En arroba Héctor Locutor OK Si quieren ver la imagen De la entidad que fotografió Joaquín En el programa de hoy Viviana Bryson Nos trae El monte de las almas perdidas Pero hay más Hoy los inspectores paranormales Ya están En la casa de Noelia Están en su casa En unos minutos Vamos a conectarnos por Zoom En vivo Y vamos a hacer una sesión De Spirit Box En vivo Adentro de la casa Embrujada de Noelia Lo vas a poder ver Porque vamos a grabar el Zoom Con imagen Y lo vamos a publicar En mi canal de YouTube Héctor Locutor El canal De la trasnoche paranormal Lo vamos a hacer en vivo En la radio Lo vas a poder escuchar por aquí Pero después lo voy a subir Con imagen A mi canal de YouTube Héctor Locutor Si todavía no te suscribiste Suscribite a mi canal de YouTube Para no perderte nada Héctor Locutor Tocá la campana Suscribite Héctor Locutor Te dije Que hoy hay Historia Central Retro Y yo te propongo algo Que vaya subiendo el volumen Porque esta noche no se duerme Esta noche es historia Real Que te va a dejar Temblando Subí el volumen Esta es La historia real de Vinieron por mí En primera persona Muchas veces La gente dice que lo sobrenatural Es puro cuento Pero lo que viví Es verdadero Quiero contar algo Que comenzó hace unos 10 años Desde ya Pido disculpas Si no soy tan claro Al narrar esto Pero es difícil Poder contar algo Tan fuerte como esto Cuando le pasa a uno Te daría mi nombre Pero prefiero quedar En el anonimato Solamente puedo decir Que nací en Brasil En 1991 Y vine al país Nueve años después En el 2009 Yo tenía 18 años Y vivía en el barrio De La Boca Ese año Conocí a una chica Que se llamaba Vanessa En menos de una semana Se volvió mi novia Y al poco tiempo De estar juntos Ya me quedaba Dormir en su casa En uno de los famosos Conventillos De La Boca No doy la dirección Para tratar de reservar Su identidad Porque aún vive ahí El primer día Que me quedé A dormir en su hogar Ella me contó Que realizaba Determinados rituales Que le gustaba Ir a reuniones Que hacía con otra gente Que tenía la misma fe Yo nunca creí en nada Solo en la ciencia Y evolución Una semana Después de haber empezado A dormir en su casa Comenzaron a ocurrir Cosas extrañas Al entrar al conventillo Había una escalera larga Que había que subir Para llegar a la puerta De su casa A esta No le daba La luz del sol Solo tenía Una lamparita Colgando Cuando se encendía Había un sector Muy pequeño De la escalera Que siempre tenía Una sombra Cuando le pregunté Por qué ocurría eso Ella me contó Que esa sombra Era un espíritu Que no había que molestar Porque ahí vivía Tranquilo En ese momento Le hice una mueca De desconfianza Y me aguanté la risa Unos meses después Me invitó a ir A la vuelta De su casa Para ver a uno De estos Chamanes Y me hizo Prometerle Que no me reiría Delante de él Yo acepté Al ingresar A verlo A este hombre Vi a alguien Muy mal vestido De alrededor De 35 años Sentado En una habitación Con varias velas Nos invitó A que también Nos sentáramos Esta persona Se levantó Puso música Y comenzó A dar saltos Que me sorprendieron Por lo alto Que llegaba No pasó un minuto Cuando comenzó A hablar en portugués Al escucharlo Comencé a reírme Sin lograr contenerme Le dije En mi portugués natal Que yo soy brasileño De que hablo Y entiendo muy bien El idioma Le dije Que era un farsante Salí del lugar Con mi novia Que venía atrás Explotando de la bronca Conmigo Diciéndome Que yo estaba loco Y que era un maleducado Al llegar a su casa Y estábamos por subir La escalera Yo enojado Insulté a su supuesta Sombra sobrenatural Fantasma de mierda Aparece Dale Dale Que no te tengo miedo Soscagón A ver si tenés huevos Mi novia Se enojó Aún más Me puteó Como nunca Y con las cosas así Lo mejor era irme A mi casa Tres días después El sábado Seguíamos sin hablarnos Así que decidí salir Con unos amigos y amigas A las diez de la noche Al famoso casino flotante De Puerto Madero Cuando volvimos Ya era la una de la madrugada Fuimos hasta mi casa Ellos me dejaron ahí Y siguieron su camino Ingresé a mi casa Sin hacer ruido Para que mis padres Y mi hermano menor Que dormía en la pieza de ellos No se despertara Cerré la puerta de mi pieza Apagué las luces Me recosté En un colchón de repuesto Que puse en el suelo Para poder mirar La tele de frente Y me quedé dormido De repente Escuché el ruido De un golpe fuerte Me desperté muy asustado Estaba la luz De mi habitación prendida La puerta abierta Y hacía un frío tremendo Me levanté Y fui a mirar Si había sido mi hermanito O alguno de mis papás Para ver si yo estaba Miré su habitación Y estaban los tres acostados Durmiendo Volví a cerrar la puerta Y me acosté Apenas cerré los ojos Sentí que una mano Me agarraba la cara Y me hundía la cabeza En la almohada Abrí los ojos rápido Escuché otra vez El golpe fuerte Y de nuevo Estaban la luz encendida Y la puerta abierta Pensando que alguien Había entrado para robarnos Me levanté corriendo Agarré un fierro Hecho de un caño galvanizado Y fui al living comedor No había nadie Decidí volver a la pieza Pero en un momento Comencé a escuchar pasos Que venían hacia mí Cada vez más rápido Como si fueran muchos pies Comencé a temblar de miedo Porque no veía nada Al lado tenía el teléfono Y llamé a mi novia Me contestó Y le dije llorando Vane Siento que me voy a morir No pude terminar la frase Alguien o algo Me pegó un golpe Y no pude ver quién fue Giré Y sentí otra vez Aquellos múltiples pasos Que corrían hacia mí Pero no podía ver a nadie Me voy a morir Vane Me voy a morir Sos un boludo Te dije que no jodieras con esto Ahora te van a perseguir Ya salgo para tu casa Me gritó ella Los ruidos cesaron Y el frío se había ido Usé la pantalla del celular Para iluminar Y no había nada Ni nadie Le pedí que no viniera Y corté la llamada Entonces Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central retro De esta noche de martes No podés hacerme esto Sí que puedo querida Pero no me podés hacer esto Sí, sí, puedo, puedo Pero Héctor ¿Cómo? Bueno, bueno Fue un adelanto Solo la puntita No, Héctor Sí, fue un adelanto Un poquito más No, 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 no ¿Cómo que es un adelanto? Solo un adelanto No seas así, Héctor Me dejas, me dejas mal Bueno, querida Me dejas mal Bancatela Conta un poco más Dale, que te cueste La puntita no Vamos Por favor No, un adelanto No, toda Un poco más Dale, que te cueste No seas mal Solo fue un adelanto Estamos en vivo Se viene un programa muy fuerte ¿Querés salir al aire? Llámame ahora 11-27-84-107-3 Contame tu historia paranormal 11-27-84-107-3 ¿Creen en el mal de ojo? El mal de ojo aprovecha el poder De la mirada Para dañar al otro Por envidia e incluso por cariño La persona se debilita Y se siente cansada ¿Creencia supersticiosa o enfermedad? ¿Cuál es el origen del mal de ojo? La creencia surgió en Medio Oriente Y después se propagó hacia todo el mundo Las deidades eran vistas como seres Capaces de producir mal de ojo Pero la mirada de algunos seres humanos Provoca daño en otros seres vivientes Esto lo señalan algunos investigadores ¿Quién puede practicar el mal de ojo? Los ojeadores No solamente son personas Pueden ser animales Deidades Y hasta objetos Destacan Los antropólogos Los sentimientos de amor y cariño Hacen que sea susceptible Ojear Y ser ojeado Por ejemplo Con el deseo de encontrarse Con la persona amada Este mal de ojo Sucede a través del pensamiento Aunque a veces es involuntario La fuerza de la envidia Permite que cualquier individuo Pueda ojear Pero los especialistas Aclaran que el sentimiento de envidia No es suficiente El ojeador debe ser Energéticamente más fuerte Que la víctima La oposición Fuerza-debilidad Resulta trascendente Para entender La relación entre el ojeador Y sus víctimas Al no alcanzar Su máximo desarrollo físico Y espiritual Los chicos Y los adolescentes Son más débiles Y se exponen A sufrir el mal de ojo Como los adultos Tienen un monto particular De energía O de poder Esto puede hacer Que un niño Sea más débil Las emociones fuertes La menstruación Y otros desbalances Humorales Pueden lograr Que vos ojees Al otro Algunos hablan De una técnica De brujería A diferencia De la hechicería Que puede ser tratada Con acciones Contra ese daño Sin embargo Existen Remedios caseros Para solucionar La ojeadura Como pasar Un huevo Por el cuerpo Y romperlo Adentro de un vaso De agua Adentro del huevo Puede salir Una tinta negra Reflejando Las energías Negativas Que tenía La persona ¿Te pasó alguna vez? Contámelo Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Héctor Buenas noches Yo soy Gonzalo De Palermo Te quiero contar Una historia Que es real A mí me pareció Raro No sé si es Paranormal Espero Que lo juzguen Ustedes Mi viejo Es policía retirado Y un compañero De él Falleció En el hospital Churruca No sé Por enfermedades Que tenía Un hombre grande Mi viejo También es grande Mi viejo Andá por los ochenta años Y este tipo Que falleció También policía Dejó Abajo de la almohada De su cama De hospital Su pistola Reglamentaria Nadie la quería tocar Ningún enfermero Ningún médico Nadie se animaba A tocarla Porque era de un muerto Y aparte porque Todas las responsabilidades Que tiene Tiene un arma Que no es de nadie Que es de un muerto Yo qué sé Bueno Mi viejo La toma La agarra Y la guarda Mi viejo Tiene su arma Reglamentaria Por ser policía Aunque está retirado Conserva el arma Él tiene varias armas Porque es policía Bueno Agarra el arma De su amigo Y la guarda No sé Se le ocurrió guardarla La tiene en su casa Una pistola Blowing Nueve milímetros Que durante mucho Tiempo fue la reglamentaria De la policía federal Una pistola Que usa la gente vieja Porque es una pistola vieja Mi viejo Se la lleva a su casa La pone Con el resto de sus armas La guarda En un armario Un locker ¿No? A los dos días Que se lleva la pistola A su casa A la noche Un día Le tocan timbre Nueve milímetros De la noche Mi viejo Viene al departamento Agarra el portero Contesta No hablaba nadie Mi viejo baja Baja A ver quién era Qué pasaba Quien le tocaba timbre Sale a la calle No ve a nadie Y de repente De atrás de un auto Que está estacionado Sale un tipo Le efectúa dos disparos A mi viejo ¿Sí? Le tira dos tiros A mi viejo Que no le pegan Uno pega en la pared Rebota Y le pega en el hombro A mi viejo ¿Sí? Mi viejo tiene un tiro Por rebote Una esquirra No le hizo nada Un raspón En el hombro Mi viejo saca la suya Le devuelve el fuego Y el tipo se va corriendo Este No se sabe quién es el tipo No se sabe por qué Mi viejo no tiene problema Con nadie Es un jubilado De 80 años Que está todo el día Encerrado en la casa Mirando tele No tiene problema con nadie No le debe nada a nadie Y esto pasó dos días Después de que le agarra La pistola De un fallecido Y se la lleva a su casa Esto es lo que le quería contar Me pareció raro ¿Viste? Nunca está de más Tener cuidado Con estas cosas paranormales Les mando un saludo grande a todos La radio está muy buena Muchas gracias Chao Fuerte porque los objetos Conservan memoria Como las casas Numeral Misterios en radio Ahí estamos en twitter Numeral Misterios en radio 10 de la noche 23 minutos ¿Querés hablar en vivo? 11 2784 107 3 Llámame por teléfono Por llamada de whatsapp 11 2784 107 3 Héctor Soy Brian de Córdoba Espero que pase en este audio Porque es lo que pasa En un cementerio En Buenos Aires Ahí le pasa la noticia Estamos en el cementerio De la ciudad de La Plata No Escucha, escucha Los cuidadores del cementerio Filmaron este video Bueno Si escuchan los sonidos El audio es real Sonidos en el cementerio de La Plata Gritos desgarradores No tienen explicación Como tampoco tiene explicación Lo que pasó ayer al aire Estaba hablando con un oyente Cuando de pronto interrumpió una voz Presten atención Suban el volumen En los años 80 Se había fallecido Algo así como la tía Candelaria No era la tía Pero nosotros de chicos Le decíamos la tía Candelaria Y la estaban velando En una casa En la zona del Palomar En un momento Yo ingreso A donde estaba El cajón abierto De la supuestamente tía Candelaria Y yo tenía más o menos Unos 8 o 10 años Cuando entro a la habitación Me choca Mal Fuerte Supuestamente Una persona que venía para mí Dos metros Ya Hola ¿Qué pasó? Se metió otra voz No sé porque no estoy escuchando Perdóname Te lo juro que se me puso la piel de gallina Te quedaste mudo Y se escuchó Un hola de ultratumba ¿Vos estás solo ahí? Sí, estoy solo Estoy trabajando en el PC de seguridad Y yo guarde seguridad Tremendo Te pido disculpas Lo que pasó Es la primera vez que pasa Te quedaste callado Bueno, y se escuchó Bueno, y se escuchó otra voz Se escuchó otra voz Un hola Que en velocidad lenta Da más miedo todavía No tiene explicación No entró otra llamada Nunca se cortó la comunicación Con el oyente Algo muy extraño Ocurrió ayer acá en vivo en el aire 10 de la noche 26 minutos Más historias Hola, 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 hola Buenas noches Héctor Locutor, ok Miro tus vivos Me gusta mucho el programa Y les mando un abrazo gigante De trasnoche De trasnoche paranormal Yo también tengo para escribir un libro Con todas las cosas que me han sucedido En mi vida Que han sido todas paranormales Un abrazo gigante Y te estoy escuchando Un abrazo para vos también Llega una historia que dice Hola Héctor, soy Noelia de Rosario Te cuento lo que le pasó a mi hijo Esta noche Estando solo en casa Estaba hablando con una amiga por Instagram Y le manda este audio Escuchen la voz que le habla a él Es escalofriante Él no se percató de eso Hasta que la amiga se lo hizo notar La verdad es que estamos todos re asustados con esto Porque es lo más paranormal que nos pasó hasta ahora Quisiera que me ayuden a descifrar lo que dice la voz A ver el audio Si son esos mi amigo Vos conocés a un par de una Los que habíamos venido de Claude esa vuelta Me faltan un par vanos Se escucha Una tremenda psicofonía Que entiendo que pregunta algo así como Donde están, escuchen Si son esos mi amigo Vos conocés a un par de una Los que habíamos venido de Claude esa vuelta Me faltan un par vanos ¿Dónde están mis amigos? Me parece que pregunta la psicofonía Si son esos mi amigo Vos conocés a un par de una Los que habíamos venido de Claude esa vuelta Me faltan un par vanos Tremenda esta noche Tremenda noche de psicofonías Y en un rato nos conectamos por Zoom Con los inspectores paranormales Que ya están en la casa de Noelia La oyente Con su casa embrujada Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Quería contarte mi historia para normal Resulta que estamos de viaje por La Pampa Con mi suegro Mi suegra Mi señora Mi cuñado Nosotros vendemos Viajamos por todo el país Más precisamente por la zona de La Pampa De Neuquén Bueno estamos en uno de esos viajes Y teníamos que ir para hablar De General Hacha Así que bueno Viajamos de noche Era más o menos las 10 de la noche Estábamos pasando por un pueblo Que se llama Kehue Sobre la ruta provincial 108 Si es que no me equivoco No me acuerdo muy bien El tema es que Bueno mi suegro iba adelante Yo iba atrás de él como a 100 metros De repente veo que mi suegro Me pone las balizas Y se abre como para pasar a alguien Pero No se oían las luces Rojas de ningún otro auto Ni ningún camión Ni nada O sea Se abre Y yo pienso que no estaba pasando a nadie En realidad Cuando me acerco Veo lo que era Un ciclista aparentemente Vestido todo de negro Con la ropa Calzas El casco La bicicleta de carrera Todo de negro Vestido Calzas negras Casco negro Todo Lo que me pareció raro Que esta persona No tenía Luces atrás Ni adelante No tenía chaleco reflectivo Así que bueno Le hice luces Me abrí Y lo pasé El tema es que Esta persona En ningún momento Nos miró Yo le hice señal de luces Nunca nos miró Nada Pedaleaba Con la cabeza agacha Mirando para abajo Al piso Algo muy raro Porque Apagando las luces De la camioneta O lo que sea En la ruta No ves nada Como hacía Para ver en la ruta No entiendo Bueno Lo pasé Y en esa parte Justo venía una curva Cerrada en ese Y después de la curva Viene la vía del tren Por lo que te gustó De que Que frenar casi a cero Esperando a ver Si me pasaba Y nunca me pasó Porque Antes de pasarlo Estaba a metros De las vías Yo Yo venía a 80 Más o menos Y nunca me pasó Cuando llegué Puse casi a cero Así que bueno Ahí se me Ahí me empecé A cargarme un poco En el momento Que lo pasé Estaba tranquilo Pero después Me empezó a jugar Mi pensamiento Digo que habrá sido eso Porque es muy raro Que un ciclista Salga de noche Sin luces atrás Y sin luces adelante Es algo muy raro La verdad Así que bueno Héctor Esa es mi historia Y bueno No solamente lo vi yo Sino que lo vio mi señora Lo vio mi suegro Porque ellos pasaron adelante Y o sea Ahí testigo Así que bueno Héctor Muy buena historia Saludos Miguel de Morón Gracias Miguel de Morón Con ilustraciones impactantes Adrián de Rosario Te saluda Vamos Bebana La noche Night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bus paranormal Por Bebana Radio Bebana 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 Mandanos un audio por Whatsapp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola Héctor ¿Cómo andás? Soy Gaby De Bahía Blanca Quería contarte Experiencia Más bien Una experiencia familiar Porque yo te conté Mi experiencia Que había tenido Varias veces Tuve parálisis de sueño Y a las veces Que tuve parálisis de sueño Un ente negro O sea Un espíritu Me atacó Y me quiso matar Y la última vez Que lo vi Ese Sombra negra Le vino Ese ojo rojo Y me dice Que iba a morir ¿No? Yo Tenía mucho susto Y Gracias a Dios Esa sombra negra Se alejó Porque yo Tenía un gatito Que el gato Que el gato Saltó encima De esa sombra negra Y esa sombra negra Como que se Se desvaneció Hacia el lado De la ventana Y mi gato Salió atrás Y bueno No parecía más Pero lo que me Quería contarte Es que esa misma sombra negra También la vio Mi hermana Mi hermana Tuvo como una especie De No sé Como llamarlo Puede ser un sueño Lucio O un viaje astral No sé cómo decirlo Porque ella Se veía dormida Pero salió de su cuerpo Y se fue a la habitación Como que algo La llevaba a la habitación De la nena O sea A la habitación De mi sobrina Y en eso Ve a mi sobrina Dormida Como que Queriendo luchar con algo Pero ella la veía Moviéndose Mal ¿Viste? Y no podía hacer nada Porque la veía Como desde arriba ¿No? Y en un momento Que mira para un costado Ve una sombra negra En el borde de la puerta Y ella como que Quiere acercarse A esa sombra negra Para salvar Defender A mi sobrina ¿No? Porque Le dio susto Ver eso Porque ve como Esa sombra negra Estaba haciendo algo A mi sobrina Porque se veía Que extendía algo Como una mano Algo Y mi sobrina Mal Llorando 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 Y se despertó En la cama Como que se despertó En la cama No se pegó Un salto En la cama Y salió corriendo A la habitación De mi sobrina Y en el borde De la cama Apareció Una cinta De color violeta Y entonces Ella agarró Y la agarró La cinta violeta Y la tomó En el borde De la cama Porque pensó Que era algo Que se había Reído A mi sobrina O algo Pero resulta Que eso Apareció De la nada Después tuvo Otra vez Así fue Como tres noches Más o menos También yo tuve Tres noches Y con ese espectro Que me quiso Matar Bueno Ella también Tuvo tres noches Así que lo veía Ese espectro Al borde De la cama De la nena La tercera noche Que la vio A ese espectro También fue como Como que ella Se salía De su cuerpo Y iba a la habitación De la nena Y veía La sombra esa Esta vez Lo vio En el borde De la cama De la nena Y la nena Como No pudiendo Moverse No pudiendo respirar Y se asustó Muchísimo Porque Parecía realmente Que era verdad O sea Que no estaba respirando Ella se le tiró Encima A esa sombra negra Y le vio Unos ojos rojos Y se Y se fumó Y en ese momento Que se fumó Apareció La cinta violeta En la mano De mi hermana Y una voz Que le dijo Una mujer Que le dijo No te preocupes Te estoy ayudando Te está protegiendo No sabemos Que fue eso Mi hermana Lo consultó Yo también No sabemos Lo que es Es como que algo Que nos persigue Porque esa misma Sombra negra Te quiero contar Que esa misma Sombra negra Mi hermana La vio Cuando era chiquita A los siete años También la vio En los pies de su cama En la sombra negra Que la quería Agarrar de los pies Y es la misma Sombra negra Que yo también Vi Y me atacó Y en la misma Sombra negra La vio mi hermana O sea No sabemos Que es lo que pasa Y ella consultó Y ella consultó Con una chica Que Velosaura Yo no sé Yo no tuve la posibilidad Pero ella habló Resulta que parece Que le dijo A esta chica Que puede ser Que sea algo Que tenga En contra de nuestra familia Que nos quiera Hacer daño Pero también hay algo O alguien Alguien Que nos está protegiendo Así que No sabemos Que podrá ser Pero Estamos preocupadas Porque es lo mismo Y mi sobrina Ahora La empezó a ver Porque No puede dormir Las noches Y no quiere dormir sola Porque dice Que hay algo Que la molesta Así que Estamos muy preocupadas Así que Si podemos Si me podías ayudar O sea Alguna respuesta O con Con el profe La cera Por ahí consultarlo Desde ya Muchísimas gracias Héctor Por darme Un ratito De tu tiempo Nos vemos Muchas gracias Mándanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Te quería mandar Mi historia Yo soy De Salta Ya hace muchos años Te escucho Desde que estaba En la pop Tengo a mi abuelo Que va a ser Un año Ahora en diciembre Que él falleció Mi abuelo Mi abuelo Bueno Ni siquiera Era mi abuelo De sangre O sea Es el segundo Marido de mi abuela Y yo cuando Nací Ella ya se había casado De nuevo Pero este hombre Fue mi abuelo En todo sentido Me enseñó Muchas cosas De la vida Y de ser un hombre De bien Pasó de que Se enfermó De cáncer Sufrió Unos cuantos meses Y murió rápido La verdad La cuestión Es que En los últimos Momentos De él Que Ya le agarró Demencia Lo hicieron Descansar Esperando Que se vaya En paz Porque no No podía No podía Más Él Estando lejos Que tenía que hacer Un viaje Yo Mismo dentro De Salta Lo sentí Sentí Que Que falleció Estaba con mi papá En el auto Y no le dije nada Y a los 10 Y 15 minutos Me llamaron Para avisarme De que Había fallecido Así como lo sentí La cuestión Es que Al poco tiempo Que él falleció Lo soñé Estábamos Caminando Por un barrio Muy bonito Mucho sol Mucha luz Pero no calor Luz Luz Casas hermosas Y Él me Me decía contento Que quería que Conozca su casa Y me insistía Y me insistía Que vayamos Y estábamos yendo Y hablábamos De cosas De siempre Con él La risa Los dos Y me desperté Pasaron Unos días Y volví a soñar Con él Y creo que estaba En lo que era Su casa Era un fondo Grandísimo Muy verde Muy verde Y de nuevo Mucha luz Hablando De cualquier cosa A la risa A la risa Él muy feliz Sano Como toda la vida Fue Bueno Esa era mi historia Quería compartirla Hola Hola Me llamo Quisiera contarle Te historia Que fue real Bueno Yo tenía 7 años Mandaron a comprar Y para aclarar Mi casa Está al frente De un campo Que ahora se hizo Barrio Pero cuando yo era Chico Se estaba perdiendo Fuego de campo Era el campo Espinosa Estaba en el fuego Me mandaron a comprar Y veo que entre millones De impacto Se va abriendo Como abren pasos Y yo pensé que era un perro O algo Y hay un Sanjón Que vivía en mi casa Y el campo Y veo si ese Sanjón Estaba seco Y veo que ocurre algo Y se paran Esquera en mi casa Y yo miro Que eran duendes En verdad No sé si era Mi imaginación Pero eran duendes De verdad Un milton Lo miro Me mira Y tenía así como Tines Todo tines En la cara Un gorrito rojo Y enano Más chiquitito Que yo era Me mira Y se va corriendo Para el fondo Que es como un seánse Se va corriendo Para allá Entrecorriéndole Contra mi papá No sé si me creyeron O no Pero Fue real Y no sé si Era Que yo realmente Lo vi O era mi imaginación No nos apoyamos Aún Mandamos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor Buenas noches Soy Alejandro de Mendoza Estoy escuchando La radio Me estoy por meter a bañar Y me estaba afeitando Cuando estabas Cuando habló Este muchacho Y sinceramente Yo también Escuché La voz esa El Lola Esa de Ultratumba No sos el único Que lo escuchó Se escuchó bien clarito Que este muchacho Por la parte Fueron dos O sea Dos voces Muy diferentes Así que Sí Lo escuché Un abrazo hermano Y bueno Nada Excelente programa Bueno lo decíamos Bueno lo decíamos Hace un rato Se escuchaba Para los que se lo perdieron Hace un rato Hablábamos De este De este Hombre O de esa voz Que se coló En la charla Que ayer teníamos Con un oyente En vivo En el medio Del relato Se interrumpe El relato O el muchacho Que estaba hablando Se queda callado Y yo pregunto Hola Estás ahí Y me responde Otra voz Con un tono Rarísimo Escuchen En los años 80 Se había fallecido Algo así Como la tía Candelaria No era la tía Pero nosotros De chicos Le decíamos La tía Candelaria Y la estaban velando En una casa En la zona El Palomar En un momento Yo ingreso A donde estaba El cajón abierto De la supuestamente Tía Candelaria Y yo tenía Más o menos Unos Ocho O diez años Cuando entra La habitación Me choca Mal Fuerte Supuestamente Una persona Que venía Para mí Dos metros Hola ¿Qué pasó? ¿Se metió otra voz? No sé Porque no estoy Escuchando Perdóname Te lo juro Que se me puso La piel de gallina Te quedaste mudo Y se escuchó Un hola De ultratumba ¿Vos estás solo ahí? Eh, sí Estoy solo Estoy trabajando En la empresa de seguridad Y yo guardo seguridad Tremendo Te pido disculpas Lo que pasó Es la primera vez ¿Qué pasa? Se escuchó otra voz Bueno, este era yo Ayer diciéndolo, ¿no? Y cortamos el pedacito Del hola Para escucharlo En velocidad lenta Escuchen No es la misma voz Obviamente Del oyente Y no se interpuso Otra comunicación Era la misma llamada Era la misma llamada Algo extraño pasó Que no tiene explicación Justo un par de minutos después Llamó una mujer Que hablaba en portugués Que también dio bastante miedo Por lo que dijo Eh, medio misteriosa Dijo algo así como Van bien, van bien Y nos cortó Algo muy extraño Estamos en vivo Usamos numeral Misterios en radio Numeral Misterios en radio Yo voy a darle La bienvenida A ellos Que son Los cazafantasmas Argentinos Hoy estamos Completamente en vivo Y a partir de este momento Estoy grabando A través de Zoom Este momento Que estamos viviendo En vivo En la trasnoche paranormal Numeral Misterios en radio Numeral Misterios en radio Si estás del otro lado Ya puedes empezar A interactuar Numeral Misterios en radio Bueno Estamos en un lugar Los voy a recibir a ellos Que en Twitter Son Arroba I Guión Bajo Paranormales En Instagram Arroba Inspectores Paranormales Ahí tenemos Un ¿Es esto? Ahí estamos Decía En Instagram Arroba Inspectores Paranormales En Twitter Arroba Y Guión Bajo Paranormales Son Los inspectores Paranormales Y hoy Están en vivo Y más vivos Que nunca Porque además Les cuento Estamos grabando Este momento Del programa Estamos enlazados Por Zoom Y estamos grabando El Zoom Para que después Lo puedan ver En el canal De YouTube Héctor Locutor El canal De la trasnoche Paranormal Héctor Locutor En el canal De la trasnoche Paranormal Van a poder ver Este momento De radio Porque los inspectores Paranormales Están ¿Dónde? Nahuel Buenas noches Buenas noches Héctor Buenas noches A May Buenas noches Para todos Como siempre Y bueno Logramos Después de todo esto Llegar a la casa De Noelia Para compartir Con todos ustedes Lo que está pasando Acá adentro Que después Ya algo Te estuve mostrando Es una cosa Que sinceramente Hay que estar acá Para saber Lo que está pasando Lo que le está pasando A Noelia Y sinceramente Estoy contento Por estar acá Cuando apenas Llegaste a la casa Hace un ratito Nada más Te pasó algo Vos me enviaste Una foto Donde apenas Entraste Que ocurrió Y pasó algo En tu cuerpo ¿Qué pasó? Bueno Ni bien bajé Del ascensor Perdón que se mueve Un poco Pero honestamente Desde que entré A la casa Yo lo estuve recién Charlando con Noelia Es una Una sensación rara La que tengo yo Ni bien bajé Del ascensor Es lo que ella nos contaba De ese pasillo Que salía a la terraza Es una sensación De que te están mirando Yo ni bien bajé Del ascensor Le mostré Como tenía los brazos Porque sentí Un escalofrío De que algo Estaba pasando En ese momento Me invita Obviamente A pasar a su casa Nos pusimos A conversar Con el padre Y en el momento En el que ingresamos Acá estamos Mira Saluda ahí Y está Noelia Hola Noelia Hola Noelia ¿Cómo andás? Hola Noelia Está ahí Está ahí En el momento En el que llegamos A este living Que estamos En la casa de ella Dentro del living Lo primero que sentí Fue que me empezó Dos marcados en mi espalda Es el dolor de cabeza Que estoy sintiendo ahora Es el mismo dolor de cabeza Yo empiezo con cambios Dolor de cintura Dolor en la pierna Yo siento como si tuviera algo En la espalda Todo el tiempo colgado Esa es la sensación Y sensación de ahogo Todo el tiempo Desde que entro acá Todo el tiempo ¿Cómo son? Porque hay un momento Fundamental En la vida Cada uno de nosotros Que a veces Se potencia Y es el momento De ir a dormir Mucha gente Que nos está escuchando Ahora por radio Y que después va a ver Este Zoom En YouTube En Héctor Locutor Seguramente el momento De ir a dormir Ahí es donde aparecen Las presencias Las sugestiones ¿Cómo es el momento De ir a dormir? Porque esto que relatás Del sentimiento De estar pesada De cansancio Es de día ¿Y cómo es la noche? ¿Cómo es irse a dormir En esa casa? Yo salvo que duerma Con la perra Que la perra normalmente Duerme con mi papá Porque es muy apegada A mi papá Yo duermo Con la computadora Prendida Es más La dejo corriendo En YouTube O con algún canal Digamos Porque yo puedo ver La televisión también ahí La dejo corriendo Como para que no haga La pausa Y haya luz Todo el tiempo Entonces no dormís A oscuras No se puede vivir así Estás en estado De alerta constante Tampoco es casualidad Que tengas Este tipo De manifestaciones De sentir Que perdés la paciencia O que tenés Un poco de ira O porque estás alterada Y estás estresada Diría yo Sí Sí Pero es todo el tiempo así Todo el tiempo Y a la mañana Yo me levanto Obviamente Calculo que es por todo Lo mismo Por no descansar bien Yo me levanto Y siempre lo comparo Con cuando vos pones Las pilas Que pones Una nueva Y una usada Ponele Y te levantás Re bien Y a los 10 minutos Como que la pila Nueva Se comió la energía De la vieja Claro 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 Todo el tiempo Sí Vamos a El tiempo Esa sensación De tristeza De tristeza Todo el tiempo Y lloro Y lloro Y lloro Y no sabés Por qué llorás Sabés Claro Sentís que estás Canalizando alguna energía Que a vos no te corresponde ¿Puede ser eso? Sí 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 Porque Como lo contás Se me ocurre Que puede ser Que estés actuando De canal ¿No? Y estés Tu cuerpo está expresando Alguna energía Que no te pertenece Pero bueno Sos un instrumento Una herramienta Es más Yo le decía a Nahuel Recién cuando le estaba Grabando acá Cuando terminó de grabar Yo le decía Tengo como una sensación Rara Mirá Es más Se me puso la piel de gallina A ver Mostra Mostra por favor Sí Se le puso la piel de gallina Estamos viendo Digo esto Porque estamos grabando Con cámaras ¿Qué sensación tenés? Era cuando él estaba Recorriendo con la cámara Era esa sensación Como Como que te cuesta respirar Como que estás nerviosa Con palpitaciones Y yo estaba perfecta Cuando él entró Me senté acá Perfecta Él empezó a grabar Y yo empecé Con esa sensación De como que me pesaba Todo Y la intranquilidad No sé por qué Perdón Te puedo molestar Dos segundos Hablando de eso De canalizar Y de De la sensación ¿No? Yo recién estaba hablando Con ustedes Y sentí como cierta Angustia Se me hizo como un nudo Que capaz que no se nota En el momento Pero yo lo sentí Y lo que ella Te está contando ahora Es que nosotros Por ejemplo Cuando vamos a algún lado Lo primero que hacemos Siempre es Clavamos la cámara En un lugar Para que la persona Que está viviendo Esta situación Nos haga un relato breve Para nosotros Después poder compartirlo Y mientras ella Estaba haciendo eso Yo agarré Y empecé a recorrer La casa Y yo lo que sentí Es que cuando yo Estaba haciendo eso Se sentía Hay algo Que se estaba sintiendo Impadido Algo que no estaba Queriendo Por eso Para la gente Que nos está escuchando Vos Esa foto que me pasaste Se puede subir A las redes sociales De tu espalda Toda arañada Sí, sí, sí Porque A ver Para que entiendan Que lo que estamos diciendo No es chiste Que realmente Lo que estaba pasando Acá en la casa De Noelia Y todo lo que nosotros Estuvimos mostrando En el Zoom Y bien yo puse un pie Acá, Héctor Fue a atravesar la puerta Pasé esa puerta Y cuando me paré Dos segundos acá Ya empecé a sentir dolor Y tengo esa marca En la espalda No tengo ningún problema Y es real Porque Incluso después Ella yo le dije Le digo Te pido un favor Yo apagué Todas las luces Y volví a hacer Ese recorrido Con todas las luces Apagadas Con la La cámara En infrarrojo Este El clima Cambió totalmente Es eso que te dice ella Ese ahogo Esa presión Que se empezó a sentir Que nos sentamos Hasta que Vos me dijiste Bueno En 15 minutos Hablábamos Que qué sé yo Estuvimos sentados Charlando Porque era una sensación De Basta 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 Hoy No sé Estamos en vivo Le digo a la gente Pueden tuitear Numeral misterios En radio Numeral misterios En radio En un rato Va a estar subido Este momento En Héctor Locutor Mi canal de YouTube Para que puedan ver esto Vos tenés la Spirit Box Le contamos a la gente Que ustedes están grabando El material para el canal De los inspectores paranormales Probablemente algo de ese material Para este jueves Vamos a tener para compartir Pero ahora estamos En vivo También para la radio Se puede hacer una sesión De Spirit Box Ahí en algún rincón De la casa Pero con vos Adentro de la casa De Noelia Sí, sí Dame dos segunditos Le paso el teléfono a ella Y yo enciendo todo Si quiere Yo dejo charlando con ella Dale, dale Dale, perfecto Estamos en vivo Numeral misterios en radio Bueno, vamos a A ver Ahora va a ser Una sesión de Spirit Box Pero adentro de tu casa Ya cambia el panorama Ya no es por Zoom Ya no es virtual Es algo bastante más real Noelia Es lo que yo le comentaba A Nahuel Y lo que le comentaba A ustedes la otra vez Que todo cambia Cuando cruzas La puerta de entrada Todo cambia Es como Lo que yo siento es Sí, perdón Incluso para los visitantes Cambia Porque una cosa Es que vos solamente Sientas O los que viven en la casa Sientan la percepción O tengan la percepción De una entidad Pero cualquier persona Que entra Siente lo mismo Por lo que está contando Nahuel Yo tengo dos amigas Una es Sandra Que no quiso venir más Mira Y la otra Era una amiga Que yo tenía Que también hacía limpiezas Y todas esas cosas Y me dijo Disculpame Pero yo no puedo ir más No puedo ir más Porque estoy sintiendo Que me están echando Claro Lo que está acá No quiere que yo esté acá Y me está haciendo mal Y de hecho Hace un año Que no viene Dios mío Claro Evidentemente A ver Se me ocurre pensar Que tampoco es casual Sí Perdón, perdón No, por favor Yo les iba a decir Si quieren Sigan charlando con ella Y mientras tanto Vamos hacia la habitación De ella Vamos Para mí En los lugares Donde estuvimos Fue en el que Más energía Pesada sentí Y al reloj Hacemos esas dosis Dale Sí, sí, sí Dale 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 Igual le recordamos Le recordamos a la gente Que Nahuel sigue grabando Todo para los inspectores Paranormales Esto es Sientan que nosotros Nos metimos en el medio De la investigación De los inspectores Coincidimos ahora En este horario de radio Donde ya es tarde Donde está en la casa De Noelia Y donde nos metimos En este duplex Que estamos haciendo por Zoom Que lo estamos grabando En Zoom Y que ahora apenas Termina el programa Lo colgamos En Héctor Locutor Están ahí ¿Dónde está Nahuel? Te cuento No sé si ustedes Después cuando revisen el video Lo van a ver Recién casi se me cae Noelia Entró a la habitación ¿En serio? Mirarle los pelos Del brazo Sí, sí, se nota ¿Cómo casi se cae? ¿Qué le pasó? Se mareó Apenas cruce la puerta Uy, uy, uy Apenas cruce la puerta Sentí Como un movimiento Para atrás y para adelante Nos está mostrando O sea, como si Lo hubieran empujado Bueno Voy a hacer lo siguiente Yo ahora voy a enchufar La spirit box Porque ella Está llorando Bueno Lo hago solo Sí, así Salí, salí Apoyá el teléfono En algún lado Apoyá el teléfono este Con el que estás transmitiendo En algún lado Para que te podamos ver Fijate en algún plano Donde te podamos ver Esto es muy fuerte Estamos en vivo Numeral misterios en radio No es che Esto no joda No es un chiste No estamos actuando Evidentemente se intensifica Con gente que es externa A la casa Porque la entidad Probablemente sienta Que es algo Que viene a invadir Es como Como aquellas personas Tóxicas quizás Que quieren a la persona Para ellos solos Bueno Un cuento Fue automático Fue automático Pasó la puerta Se tambaleó Está llorando Así que Es acá Yo no sé Si quieren hacer alguna pregunta Yo ya tengo la spirit box Encendida Tengo todo Para que lo hagamos Dale Hagámoslo Preguntémosle primero Si le molestan las visitas Dale Le pregunto eso Dale Lo primero que queremos saber Es si A ustedes le molesta Que estemos acá Hay una voz De una mujer Si pero además Que grave Las voces Que se escuchan Graves Si ¿Vos estás afectando Emocionalmente A Noelia Por algo Es el tono Perdón No sé si ustedes Lo escucharon Es el tono De voz De una mujer Las dos veces Y las dos veces Pero muy graves Nosotros estamos Escuchando muchas voces Graves acá Nahuel No sé vos allá Muchos sonidos Graves también No Yo lo que escucho Es la voz De Bueno Igualmente Después cuando Ustedes lo suban Yo lo voy a ver También el video Porque yo de este lado Lo que escucho Es la voz De una mujer Que dijo que sí No sé si quieren Hacer otra pregunta Si yo quiero preguntar Si Quiere que Sigamos preguntándole Si quiere que sigamos Averiguando Si tiene ganas Porque tal vez De comunicar algo De comunicar algo Y no se está pudiendo expresar Si tiene Si tiene algún mensaje Para darle A Noelia ¿Tenés algún mensaje Para Noelia? Si Ay no lo escuché Pero mirá como se cayó Además el sonido Acá no se escucha nada Mirá No sé si se ve Si Pie de gallina también No no Se escucha la voz De un hombre también ¿Me podés decir Tu nombre? Ahí escuchan ustedes Si ¿Puedes decirme Su nombre? ¿Puedes hablar El nombre Que recién escuché ¿Le sirve su nombre? A mí me da miedo La voz gutural O cavernosa Que escuchamos En esta oportunidad A diferencia De las veces anteriores Que eran voces Más normales Te digo Estoy saliendo De la habitación De ella ahora Voy a ir Para el lado Igualmente Llega un momento Que me mareé Ahí también Hablando Y se escuchó La voz De un hombre Y creo que Ese es Lo que está Afectando Porque No sé cómo Lo escucharon Ustedes Pero es una voz Que yo escuché De este lado Como Enojada Muy terrorífica Muy terrorífica A mí me puso La piel de gallina Me dio Se me pusieron Los ojos llorosos Como que me asustó Me imagino Lo que debe Estar pasando Noelia ¿Cómo está Noelia? Está Está en otro lado Ahora Bien No estamos Para hablar Con ella Ahora Mirá Estás en el reloj Que sigue clavado En siete Casi siete y diez Dice el reloj Siete y nueve Imagínense las agujas Este material Lo van a poder ver En un rato En Héctor Locutor Mi canal de YouTube Búsquenlo Porque va a estar subido Apenas terminemos El programa ahora en vivo ¿Verdad que yo voy a apoyar acá? Si bien no me van a ver No me enfoca mucho Pero si quieren Hacemos una pregunta En este sector Que justo Donde está apoyado El reloj El celular Perdón Es Debajo de la viga Donde nos decía ella Que veía la sombra Ahí arriba Y acá a mi izquierda Va a estar el reloj Esta pared Que tengo atrás mío Es la que ella nos mencionaba Que atravesaba Esa sombra Atravesaba Hacia esa discusión De la que yo acabo de salir Dale Entonces contra la pared Hacelo contra la pared ¿Quieren preguntarle Algo particular? La pregunta para mí sería ¿Qué tiene ese lugar? ¿Qué hay en ese lugar? En esa habitación ¿Por qué le hiciste Este lugar de la casa? Parece que hay algo Pregúntalo de nuevo Pregúntalo de nuevo El hombre que estoy escuchando ¿Me puede decir Por qué elige esta casa Y este lugar puntualmente? Se escucha algo Se escucha algo Perdón ¿Sabes qué hice? Me acerqué al reloj A ver Acercate al reloj Se escuchó así Se escuchó un sonido raro ¿Es de acá De donde proviene Toda la energía? Se escuchó No, no, no Se escuchó un lamento Se escuchó un lamento Se escuchó un lamento Sí La voz de una mujer Que dijo que sí Pero acá se escuchó un lamento Clarísimo Se escuchó un lamento ¿Vos estás apegada Al reloj? No No, también se escuchó Un no bajito ahí Con el mismo quejido Voy a cortar un segundo ¿Está mal Noelia? Sí Ok, ok Libéremoslo para que pueda Dale, dale Bueno, hagamos una cosa Contanos 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 qué pasó Y te dejamos Para que sigas con eso ¿La voz que se escuchó Fue la de Noelia entonces? No Ok No, no Ok, ok Noelia está en otra parte ahora Ok Cuando ustedes escucharon el lamento Y escuchamos la voz de la mujer Ahí al lado del reloj Sí Esto que yo tengo acá atrás Esta puerta Sí Está todo oscuro Sí Es la habitación del padre Ajá De Noelia Yo a ti No sé si se dieron cuenta Cuando vean el video Van a ver que Yo atiné a entrar Sí Y me fui Sí, sí Bueno Ahí ahora seguramente Vamos a tener alguna novedad Bueno, pará Entonces vamos a poner un stop acá Quedate ahí con ese plano Quedate con ese plano Mostra ese lugar A ver Sin entrar Sin entrar Ahí está la puerta abierta Esa es la habitación del padre Lo que vemos Esa es la habitación del padre Bueno, te digo Da miedo Es película de terror La puerta entra abierta La habitación está oscura Veo unos cortinados de fondo Yo no quiero sugestionarme Pero por delante de las cortinas Vi una silueta recién Que ahora Ahora se está viendo un poco mejor Bueno Vas a seguir grabando todo Para el canal de los inspectores paranormales El jueves Obviamente tendremos algún material en exclusiva Quedate con Noelia Pedirle disculpas Obviamente uno no sabía Cómo podía reaccionar O sea La realidad es que la idea Era sumar y no restar Entonces No Pedirle Acá viene No, no, no Es la misma sensación de siempre De que tengo que salir Dos minutos al pasillo Y es como que Pasa Ahora Vos me dijiste Vos acabas de decir recién Que viste Que te pareció Una silueta Presionarte Una sombra en la pie Sí Yo la vi muchas veces Bueno Por eso siempre la pieza de mi papá Yo paso y la cierro Estamos Porque yo siento Una persona Que hay alguien ahí Oíme ¿Y él ¿Él siente esta presencia? ¿La usa esa habitación? ¿O esa habitación está en desuso? No, no Papá la usa Pero últimamente No quiere dormir ahí Claro Entonces duerme en el sillón de acá En el comedor Y la usamos para trabajar Bueno Hagamos una cosa Quedate ahí con Nahuel Que se queda con vos Noelia Siguen grabando Tomate un vaso de agua Quedate tranquila Y el jueves Vamos a volver con el material Que grabe Nahuel Pero ya esto que estamos haciendo ahora Está para subir a YouTube Para que lo vean También que nos ayude la gente Incluso vos misma Después que reinicies Este video en YouTube Para que puedas ver Y capaz de detectar cosas Como la vez anterior Que la gente Y la misma Noelia Vio cosas que en el momento En el vivo no vimos nosotros Porque estamos atentos A otras cosas Noelia Te mandamos un beso Gracias por abrirnos Las puertas de tu casa Besos a todos Muchas gracias chicos Besos a May A vos A todos Besos Mil mil gracias En serio Bueno Gracias a vos Por abrirnos las puertas De tu casa Nahuel Te saludo Nahuel Quedate ahí Y el jueves la seguimos Y yo me voy a quedar Viendo que pasa Un ratito más Oime Te voy a pedir un favor Vos que estás ahí en vivo Ahora cuando llegues a tu casa Cuando termines la investigación De hoy Te voy a pedir un favor ¿Te animas a abrir Un hilo en Twitter Usando el hashtag Misterios en Radio Y relatar Que pasó Cuando termines hoy Esta misión Y llegues a tu casa Toma el teléfono Con Misterios en Radio Nos contás detalladamente Que pasó Como por un adelanto Para lo que la gente va a ver Después el jueves En el canal de ustedes Quedate tranquilo Tiene muchas ganas de venir acá Para darle una mano Así que no me voy a ir Un abrazo Un saludo para todos Chau chau Bueno estamos en vivo Y seguimos en vivo En esta noche rara En esta noche especial Yo escuché claramente Mirá El primer quejido que escuché Pegué el salto de la silla Se escuchó clarísimo Y el no que escuché Tenía el mismo El mismo tono de voz Y fue un no Sí No clarísimo De una mujer Claramente de una mujer Pero el quejido De verdad Me descolocó Quédense con nosotros Y esta es una película Vieja Que yo no la pude conseguir En Netflix La anterior Sí está en Netflix Pero la conseguí así Buscándola Por Google La Google Y la puede mirar Ya la vi como tres veces Porque me encanta Es bien De Bien paranormal Es sobre sucesos Es que Que hacen con los cadáveres Se trata de una funeraria Y va a vivir un chico Que se muda con su familia El chico tiene Tiene cáncer Entonces como que Ve A todos los muertos Que estaban Que habían trabajado Como una secta Ahí en la funeraria Está Muy buena La recomiendo Pero hay que buscarla Porque no está en Netflix Y La funeraria Todas las paredes Tenía llenos de cadáveres Y lo que más me Me espeluznó Fue que le cortaban Los párparos Para que se queden Con los ojos abiertos Como vigilando Héctor Rossi Presenta Presenta Tras noche paranormal El libro Veinte historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De tras noche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Quiero mi libro Arroba libro paranormal Punto com punto ar Bueno Mucho material esta noche Paranormal En la que Vamos a A patear el tema Que habíamos Quedado en hablar Esta noche Un tema que tiene que ver Con lugares Nos gusta traer Lugares Para ir a visitar Lugares Lugares embrujados Lugares que sean Accesibles también Que uno pueda De repente O tomarse un micro E ir O agarrar el auto Y poder ir En alguna escapada De fin de semana Algunos de estos Lugares Que tienen Historia Que tienen historia Paranormal ¿No? Bueno Vamos a dejarlo Para otro Para otro día Si te parece No sé que decís vos Porque hubo tanta Información hoy Hubo tanto Que no nos Va a entrar No quiero adelantar Nada Porque viste Como es esto Después googlean Y ya queman el tema Así que lo que vamos A hacer es Dejarlo Para mañana O para la semana Que viene Cuando ustedes quieran Vamos a hablar Entonces De estas Escapadas De fin de semana Largo Donde se puede De alguna manera Visitar lugares Embrujados No sé si el contexto Es el mejor Pero ahora que se empezó A abrir un poquito Todo Quizás Con las precauciones Necesarias Se pueda ir a visitar Algunos de estos lugares Embrujados De Argentina Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Así llegué A la última hora De numeral Misterios En radio Te invitamos A escribir En twitter Así llegué A la última hora De numeral Misterios En radio Así llegué A la última hora De numeral Misterios En radio Si querés comprar Libro Libro De tres Noches Paranormal Metete En www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Te lo envían A cualquier lugar De la Argentina www.libroparanormal.com.ar Ahí estamos en vivo También estamos en vivo En www.libroparanormal.com.ar Me quiero suscribir www.libroparanormal.com.ar Me quiero suscribir Si querés suscribirte A Bebana Radio Si no Envíanos un whatsapp Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Te gusta este contenido Nos escuchás en vivo Por la radio Nos escuchás en vivo Por Bebana Por Youtube Por Spotify Nos escuchás grabados Suscribite para que podamos seguir Entra a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O mandanos un whatsapp Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Bebana 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 Radio .com Bebana Radio .com Porque ahora Tu solo Es la radio Hoy La noche Night Es Noche Paranormal Supernoche Paranormal De martes Estamos completamente En vivo Usamos en twitter Numeral Misterios En radio Numeral Misterios En radio Vuelve Es ya Periodista Investigadora Columnista Conductora Escribe también Para varios periódicos En Argentina El conocido Para crónica Paranormal Y hoy nos trae Justamente Con este hashtag Numeral Misterios En radio Otro misterio Se titula El monte De las almas Perdidas De que se trata Esta historia Bueno Lo vamos a saber Con ella Que es Viviana Bryson Y esta en vivo Con nosotros Hola Viviana Buenas noches Hola Buenas noches Como estan Muy bien Bienvenida Como estas vos Muchas gracias Muy bien Muy contenta Por estar nuevamente Acá en la trasnoche Bueno Vamos con todo En esta super noche De martes Y con otro misterio Que vos me decías Recién fuera del aire Es un tema extenso Yo te decía Bueno Vamos Y si no No lo podemos concluir hoy Seguiremos el próximo martes Porque obviamente Es preferible Que quienes están Del otro lado Puedan también Seguir Interactuar Numeral Misterios En radio Y como te digo siempre También escribirte a vos Que como hacen para hacerlo Viviana Como te escriben Donde te encuentran Si Me pueden encontrar En las redes sociales En Viviana Arroa Viviana Bryson Con B larga Las dos veces Y En Twitter En Instagram Y en Facebook Y si no Me pueden mandar Alguna fotografía O video Para analizar A mi mail personal Viviana Bryson Arroa Gmail Punto com Bien Ahí estamos En vivo Por todos lados Con Viviana Bryson Y vamos a abrir Esta nueva jornada Con el monte De las almas perdidas Te escuchamos Viviana Bien Bueno Por nada Este monte No recibió este nombre Por casualidad ¿No? Hace más de mil años Este monte Es considerado Uno de los tres Más sagrados De todo Japón Es considerado La puerta Al mundo De los muertos Para los budistas Es un lugar Tan inhóspito Que recibe en ocasiones La visita de peregrinos Turistas Y personas Que han perdido Algún ser querido Como sabemos Hay muchas personas Que buscan respuesta Y que por supuesto No se conforman Con la desaparición De algún familiar O de algún amigo Tan querido Y buscan respuestas Y a veces Bueno Van a lugares sagrados O tratan de buscar Alguna forma De comunicación En otra oportunidad Vamos a hablar Del Espiritón También otro medio De comunicación Con el más allá Pero en este caso Nos vamos a centrar En el tema de hoy Que es este monte Está situado En la península Japonesa De Shimokita En la región De Hokoku En el norte De Japón Ahí se encuentra El monte Osore Que en japonés Es Osore Sam Cuya traducción directa Viene a significar El monte del miedo También llamado El monte de las almas perdidas Un hombre Que no recibió Como dije antes De casualidad Y vamos a contar La historia De este lugar Que se trata También de un volcán Inactivo Que entró en erupción Por última vez Hace diez mil años Está rodeado De un paraje Absolutamente hermoso Formando parte De un conjunto Formado por ocho volcanes Que integra la zona En este lugar Hay un fuerte Olor a azufre Que está muy presente Y sabemos también Que están presentes En las películas De terror Cuando hay energías Muy negativas También Hay emanaciones Tóxicas Que dicen Que son causantes De visiones Algunos Dicen Haber estado Haber visto Imágenes del infierno Cuando visitan El lugar Otros Que se han comunicado Con seres Que se han partido Y por eso Se lo denomina De esta forma A este lugar El lugar Es completamente Misterioso Tiene un hermoso Paisaje Está el lago Usori De aguas De un inquietante Color amarillo Es porque El color Digamos Es porque Hay suficiente ácido Como Para llegar A devorar A un metal ¿No? Eso dicen Los aldeanos De la zona Esta tierra Es abandonada Y como algunos Dicen Maldita Se ha convertido En el epicentro De numerosas Leyendas E historias Sobrenaturales Para la cultura Japonesa En la que se incluye Su propio Descubrimiento Atención Hacia el siglo IX Un monje budista Enin Tuvo una visión Mientras estaba En China En ella Un espíritu Poderoso Le decía Que una vez Que volviese A Japón Visitara El área Que era vital Importancia Para la Comología Budista Que estaba Situado Ocho montes Rodeado Y que Estaba también Rodeado Por un río Por consiguiente El monje Estuvo recorriendo Durante más de un mes El territorio En busca De un lugar De semejantes Características Hasta que finalmente Alcanzó Al monte Osore Allí Tras 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 La primera estatua De 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 Este lugar Que es una estatua Muy significativa Bodhichata Shito Se llama Lo convirtió En un lugar Sagrado Para el budismo Construyéndose Allí El templo Budai Shih Que es la entrada Donde está El monte este De las almas perdidas Y esto se construyó En el año 862 Después de Cristo Después Posteriormente Hablaremos En más De profundidad De dos elementos Que también son Muy significativos El río De vital importancia Para entender El carácter Místico De la zona Sansunolkawa Como denominaba El río En japonés Que significa El cauce Cerca Del inframundo Según la leyenda Este río Seco Es atravesado Por las almas En su camino Hacia la otra vida Por lo que En funerales Japoneses Se depositan 6 monedas En el ataúl Del difunto Para que su alma Pueda llegar Al otro lado Del río Esta idea Encuentra Cierta similitud Con la cosmología Griega En torno Al río Estigia El cual Era necesario Cruzar Para alcanzar El inframundo Sin embargo Algunas de las almas No pueden cruzar El río Sansun Lo que Encierra En una especie De limbo Esto afecta Especialmente A los niños Que por otro lado No poseen Suficiente experiencia En la vida Y por otro lado Al haber muerto Antes que sus padres No les pueden Devolver el favor De haber nacido Por lo tanto La leyenda dice Que estas almas Permanecen ahí Eternamente Por suerte Digamos Es una especie De similar Al purgatorio Para los que Amontonan Pilas De guijarros Que se Permitan salir Del propio inferno Terrenal Sin embargo Estos Guijarros Son aplastados Por demonios Que están Constantemente Atormentando Cuenta la leyenda Bueno Vamos con el tema Del puente Al más allá En diferentes Respiraderos Por los que Emana calor Y azufre Han sido Tradicionalmente Considerados Como las puertas Reales Hacia diferentes Infiernos El puente Taiko Situado Antes de llegar Al templo Es considerado El principal impedimento Para que las almas Lleguen Al iframundo Para los vivos Parece simplemente Un pequeño puente Pero para determinadas Ánimas Supone un auténtico Obstáculo Aquellas Que dure Su vida Han llevado Una vida pacífica Pueden superarlo Sin ningún problema Sin embargo Los que en su vida Han abundado La pureza Y son personas Transparentes Y que Se caracterizan Por ser personas Luminosas Pueden encontrarlo Infranqueablemente El templo De Laishi Es un lugar Al lograr Acceder Si atravesas Ese puente También Estás rodeado Absolutamente De inmediato Por el misterio En él Hay cuatro baños Termales Cuya leyenda Defiende Que pueden curar Todo tipo De enfermedades Y dolencias físicas Y así También El destino Muy popular De muchos turistas Los habitantes Del templo Que son Los itacos Que vendrían a ser Como las machis Las machis Son las chamanas Mujeres ¿No es cierto? Y los itacos Son como Las Especies De machis Que residen En el templo Que son aquellas Mujeres Místicas Que de pequeñas Han sido preparadas Para hablar Con el mundo espiritual Estas mujeres Tenían que ser ciegas Anteriormente En la actualidad Ya no se supone Que fuera Un impedimento Convertirse En itaco Porque En ese entonces Había que tener Una preparación Fuerte A nivel espiritual Porque se hacían Viajes astrales Se convocaban Entidades Y se accedía Digamos De forma Más directa A este mundo Del más allá La idea De la ceguera Y la visión Hacia Este lugar Es similar A la otorgada Por los griegos A los oráculos En el contacto Con los dioses Que también Se establecía Mediante personas Generalmente ciegas Este grupo De mujeres Era un grupo De mujeres Mediums Que estaban Sometidas A prácticas Ascéticas Muy severas Por lo que Actual En la actualidad Hay menos De 20 itacos En todo Japón Están Principalmente Localizadas En el monte Bodai-shi Este monte El monte De las Almas Perdidas Este lugar Se considera Por los Mediums Que poseen Capacidad De penetrar En el mundo Espiritual Y canalizar A los muertos A menudo Llegando a mostrar Incluso Sus voces Sus gestos Por los que Muchas personas Recurren a ellas Para hablar Con sus seres Queridos Dos veces Al año Una en verano Y la otra En otoño Se realiza En el templo Una celebración Que goza De gran popularidad Denominada Perdón A Itaco Tazai En el que Se reúnen Todos estos Itacos Estas medios Mujeres De todo el país Para realizar Diversos Rituales Dios Tremendo Para empezar A googlear Para empezar A compartir Numeral Misterios En radio Numeral Misterios En radio Con Viviana Bryson Como siempre Excelente tema Te pueden volver A seguir Repetime las redes Para que ya también Te escriban a vos Viviana Si Me pueden seguir Por twitter Viviana Arroa Viviana Bryson O en instagram En facebook O como dije antes A mi mail Viviana La dos veces Con melarga Bryson Con y Arroa Gmail Punto com Y por último Quiero si me permitís Mandarle Un saludo Muy grande Y cariño A la gente De twitera A todos nuestros Ollentes De la trasnoche Paranormal Porque son muy Afectuosos Y cariñosos Conmigo Me escriben Constantemente Me saludan Me envían Fotos GIF Etiquetas Saluditos Y son muy amorosos En verdad A todos ellos Un gran abrazo Y principalmente A Mirian Acerdito Si señora Un beso a Mirian También Gracias Viviana Nos escuchamos La semana que viene Con mucho gusto Un beso grande De Chau Chau Viviana Bryson En vivo En la trasnoche Paranormal Están ahí Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres O En Twitter Numeral Misterios En Radio Numeral Misterios En Radio Noche 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 Paranormal Llegó el momento de escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista para la historia central retro Numeral Misterios en Radio Ya estoy listo Ya estoy lista para la historia central retro Numeral Misterios en Radio Dos cosas Primero todo el mundo quedó sensibilizado con el Zoom En la casa de Noelia Pueden comentar lo que les pasó a ustedes Porque tal vez hubo algún sentimiento, alguna sensación Pueden comentarla con el hashtag Numeral Misterios en Radio Numeral Misterios en Radio Ahí pueden comentar todo Ya subimos el video en mi canal Héctor Locutor Ahora a las 12 de la noche Subo el video para que vean esto que acaba de pasar en vivo Y también les digo que si quieren participar de la rifa bebanera Pueden ahora comprar su lugar Su ticket de 200 pesos Para llevarse el arcade Que vamos a sortear en un par de lunes El lunes que viene no El otro el lunes 30 de noviembre Se va el arcade Puede ser tuyo De zona arcade multijuegos Si querés comprar la rifa bebanera Mandá un whatsapp Quiero la rifa al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 Suban el volumen Porque la historia Le dedico la historia central retro a Jorge El amigo de seguridad de Canal 26 Que todas las noches cuando llego Que está escuchando el bonus paranormal Está escuchando el programa Y nos escucha en vivo Así que Jorge te mando un abrazo La historia central retro Es para vos Esta es La historia real de Vinieron por mí En primera persona Muchas veces La gente dice que lo sobrenatural Es puro cuento Pero lo que viví es verdadero Quiero contar algo que comenzó Hace unos 10 años Desde ya Pido disculpas si no soy tan claro Al narrar esto Pero es difícil poder contar algo Tan fuerte como esto Cuando le pasa a uno Te daría mi nombre Pero prefiero quedar en el anonimato Solamente puedo decir que nací en Brasil En 1991 Y vine al país 9 años después En el 2009 Yo tenía 18 años Y vivía en el barrio de La Boca Ese año Conocí a una chica Que se llamaba Vanessa En menos de una semana Se volvió mi novia Y al poco tiempo de estar juntos Ya me quedaba a dormir en su casa En uno de los famosos Conventillos de La Boca No doy la dirección Para tratar de reservar su identidad Porque aún vive ahí El primer día que me quedé a dormir En su hogar Ella me contó que realizaba Determinados rituales Que le gustaba ir a reuniones Que hacía con otra gente Que tenía la misma fe Yo nunca creí en nada Solo en la ciencia y evolución Una semana después De haber empezado a dormir en su casa Comenzaron a ocurrir cosas extrañas Al entrar al conventillo Había una escalera larga Que había que subir Para llegar a la puerta de su casa A esta No le daba la luz del sol Solo tenía una lamparita colgando Cuando se encendía Había un sector muy pequeño De la escalera Que siempre tenía una sombra Cuando le pregunté Por qué ocurría eso Ella me contó que esa sombra Era un espíritu Que no había que molestar Porque ahí vivía Tranquilo En ese momento Le hice una mueca de desconfianza Y me aguanté la risa Unos meses después Me invitó a ir a la vuelta De su casa Para ver a uno de estos Chamanes Y me hizo prometerle Que no me reiría Delante de él Yo acepté Al ingresar a verlo A este hombre Vi a alguien Muy mal vestido De alrededor De 35 años Sentado en una habitación Con varias velas Nos invitó A que también nos sentáramos Esta persona se levantó Puso música Y comenzó a dar saltos Que me sorprendieron Por lo alto que llegaba No pasó un minuto Cuando comenzó a hablar En portugués Al escucharlo Comencé a reírme Sin lograr contenerme Le dije a mi portugués natal Que yo soy brasileño Y que hablo Y entiendo muy bien el idioma Le dije que era un farsante Salí del lugar Con mi novia Que venía atrás Explotando de la bronca conmigo Diciéndome que yo estaba loco Y que era un maleducado Al llegar a su casa Y estábamos por subir la escalera Yo enojado Insulté a su supuesta Sombra sobrenatural Fantasma de mierda Aparece Dale Dale que no te tengo miedo Sos cagón A ver si tenés huevos Mi novia se enojó aún más Me puteó como nunca Y con las cosas así Lo mejor era irme a mi casa Tres días después El sábado Seguíamos sin hablarnos Así que decidí salir Con unos amigos y amigas A las 10 de la noche Al famoso casino flotante De Puerto Madero Cuando volvimos Ya era la una de la madrugada Fuimos hasta mi casa Ellos me dejaron ahí Y siguieron su camino Ingresé a mi casa Sin hacer ruido Para que mis padres Y mi hermano menor Que dormía en la pieza de ellos No se despertara Cerré la puerta de mi pieza Apagué las luces Me recosté en un colchón De repuesto Que puse en el suelo Para poder mirar la tele de frente Y me quedé dormido De repente Escuché el ruido De un golpe fuerte Me desperté muy asustado Estaba la luz de mi habitación prendida La puerta abierta Y hacía un frío tremendo Me levanté Y fui a mirar Si había sido mi hermanito O alguno de mis papás Para ver si yo estaba Miré su habitación Y estaban los tres acostados Durmiendo Volví a cerrar la puerta Y me acosté Apenas cerré los ojos Sentí que una mano Me agarraba la cara Y me hundía la cabeza En la almohada Abrí los ojos rápido Escuché otra vez El golpe fuerte Y de nuevo Estaba la luz encendida Y la puerta abierta Pensando que alguien había entrado Para robarnos Me levanté corriendo Agarré un fierro Hecho de un caño galvanizado Y fui al living comedor No había nadie Decidí volver a la pieza Pero en un momento Comencé a escuchar pasos Que venían hacia mí Cada vez más rápido Como si fueran muchos pies Comencé a temblar de miedo Porque no veía nada Al lado tenía el teléfono Y llamé a mi novia Me contestó Y le dije llorando Vane Siento que me voy a morir No pude terminar la frase Alguien o algo Me pegó un golpe Y no pude ver quién fue Giré Y sentí otra vez Aquellos múltiples pasos Que corrían hacia mí Pero no podía ver a nadie Me voy a morir Vane Me voy a morir Sos un boludo Te dije que no jodieras con esto Ahora te iban a perseguir Ya salgo para tu casa Me gritó ella Los ruidos cesaron Y el frío se había ido Usé la pantalla del celular Para iluminar Y no había nada ni nadie Le pedí que no viniera Y corté la llamada Entonces Temblando y llorando Corrí hacia la pieza De mis padres Y desperté a mi mamá ¿Qué te pasa? Tranquilizaste Contame ¿Qué pasó? Le conté todo Y me dijo que fue una pesadilla Que me quedara tranquilo No sé todavía Cómo mi hermanito Y mi viejo No se despertaron Pobre mamá Ya era grande Que venga del baño Más blancas que las de un muerto Los cabellos eran negros Como aquella sombra Como aquella sombra Una sola palabra Pero podía escuchar Y patadas como podía De hecho La cura en una parroquia cercana Aparece que la cortara Estúpido Que pare Estoy arrepentido Me pareció Me pareció que el tipo Era un chanta Con ese portugués mal hablado Y todo eso que hacía Que parecían payasadas Voy para allá Y le pido perdón A los dos No Ya es tarde El chamán murió Hace una semana Vas a tener que pagarle Las consecuencias De haberle faltado El respeto A alguien Que puede contactarse Con ser en el más allá Y peor aún Vas a tener que pagarlas Con mi espíritu protector Y sus amigos O amigas Como las que te visitaron anoche Hoy Diez años después De lo de la boca Y ocho De lo de Florencio Varela Todavía duermo Con las luces encendidas Por miedo A lo que no puedo ver O lo que podría Llegar a ver Y pasar Pero todavía A veces Puedo observarlos Cada tanto Distintas figuras Están caminando Cerca mí O quietas Mirándome Las que más miedo Me siguen dando Son aquellas dos mujeres Que en sueños Me intentaban arrastrar A algún lugar Tal vez maldito Cada día Son más horribles Sus olores Son más nauseabundos Y me miran Cada vez más amenazantes Como si estuvieran seguras De que algún día Podrán llevarme con ellas Arrancándome el corazón Antes de partir Uno Dos Trece Cuatro Cinco Seis Sete Oito Dos 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 De que se Esta historia es real Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Ahora, tu celu es la radio. Ya mismo, May. Y la verdad es que vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque además sabés que estás contribuyendo con un programa que tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo, sobre todo de Héctor, que es el productor general y que es el ideólogo y es el papá de la trasnoche. Así que gracias a los que ya están suscritos y gracias a los que están por venir, ¿eh? Necesitamos esa suscripción efectivo, débito, tarjeta de crédito, como quieras, pero tenés que suscribirte. Señoras y señores, tienen que suscribirse porque también está él cerrando el programa en esta noche de martes, numeral Misterios en Radio, arroba Centu, el Águila. Bienvenido, Centu. Me chamullaste esa noche de tormenta, me dejaste en esa puerta esperándote. Ah, bueno. ¡Chan, chan! ¡Ah, la mierda! Bueno, la gente va a decir que salís de este... No hay ningún tango de un carajo de nada. No, pero escúchame, no salís al aire drogado, ¿no? No, toma algo, alguna birra ahí. Una birrita, tranquilo. Algún energético. ¡Qué bárbaro! Bueno, muy bien. Al energético le están poniendo vodka, chicos, no jodan. Están mezclando, loco, están mezclando ahí algo raro ahí. Y haga alguna semillita ahí dando vuelta. Algo raro ahí, algo raro ahí. Bueno, bienvenidos a todos, cerramos el programa y hoy, como cada noche, en este caso, noche de martes, vamos a hablar de dos palabras que forman parte de nuestra vida. Certezas y dudas, o dudas y certezas. Ponele vos el orden que te parezca. Certezas y dudas, dudas y certezas. Efectivamente, en la vida, durante el transcurso de la vida, vamos a tener momentos de certeza y momentos de duda. Bueno, capaz, para empezar a charlar, la pregunta sería, ¿cómo actuamos? O cómo, si querés contestarlo en primera persona, Centu, ¿cómo actuás vos ante la certeza, ante algún momento de certeza de tu vida, y cómo actuás vos cuando te embarga la duda en tu vida? René Descartes, pienso, luego existe. A partir de eso que te expreso, que no es jocoso, ¿no? Es una realidad filosófica que también hace a nuestra vida, porque el hombre es un gran filósofo de la vida. Todo hombre, todos los hombres, todo el hombre. Me parece, digamos, cuando las situaciones se enmarcan en esto tan hermoso que estás planteando hoy, que me es tan familiar, el primer espacio que trato de reencontrar es el espacio del silencio y la mirada. ¿Para qué? Para que esas certezas que construyen mi presente, que construyeron mi pasado y que construirán mi futuro, puedan darme más elementos para lo que seguramente tendré que discernir en cuanto al polo opuesto de las dudas, de los acertijos existenciales que todos tenemos, y que muchas veces no tienen una respuesta fácil. Yo pongo, por ejemplo, la situación de la enfermedad, que es algo que es común, es diario ya ahora, nos guste o no, la tenemos, digamos, ahí, al alcance de la mano. La situación de la muerte también. O sea, a mí me está tocando, no sé, digamos, si las circunstancias de la vida hubiesen sido así, de no estar la pandemia, estar acompañando muchos procesos de cierre y de trascendencia, ¿no? Y situaciones que también tienen que ver, digamos, con lo que tengo por delante. Ya en enero voy a cumplir 50 años, o sea, voy a entrar en una etapa de vida comprometedora, donde tengo que empezar a discernir mi adultez. Así que, bueno, vuelvo a lo que fue el inicio de mi expresión. Pienso, luego existo. Así yo enfrento y enfrentaré siempre, y he enfrentado esta dupla que vos me acabás de presentar en esta noche. No sé qué dirás más, y seguramente me va a mandar a cagar. Esta guacha algo me va a decir. No, no podemos, lo que yo creo es que no podemos vivir todo el tiempo de dudas ni de certezas. O sea, vos sabés que a mí siempre me quedó grabada la palabra certeza, porque cuando estudiaba en la facultad, nosotros, para diagnosticar un cuadro clínico, por ejemplo, una de las características de los psicópatas era que para ellos la certeza era absoluta, y para el neurótico la duda era absoluta. Entonces no podemos vivir ni en un estado absoluto de certeza ni en un estado absoluto de duda. Tiene que haber un sano equilibrio entre las dos, porque obvio que podemos tener certezas en la vida, eso no nos va a hacer un psicópata. Pero tampoco podés tener certeza de todo, como si la verdad tuya fuera la absoluta, y tampoco podés tener duda de todo, porque si no, no avanzas nunca. Entonces creo que encontrar el equilibrio sano entre las certezas y las dudas, que vos podés elegir cómo te vienen a vos las certezas, o cómo se te generan las dudas, creo que eso también tiene que ver con la personalidad de cada uno, pero creo que es encontrar el sano equilibrio entre las dos, que las dos nos ayudan como escaloncitos a ir construyendo, ¿no? Tipo, después de una certeza probablemente venga una duda, que nos plantea un nuevo problema, y a partir de ese nuevo problema podamos tratar de buscar la solución para llegar a una nueva certeza, porque la certeza la necesitamos para convencernos, o para, no convencernos, pero para estar conformes, mejor dicho, en el lugar en el que estamos parados, ¿no? No sé qué les parece. Sí, y cómo es para ustedes el caminito de transformar la duda en certeza, o viceversa. No sé si en algún momento les pasó de sentir una certeza, y que después se transformó en duda. Ay querido, yo soy la señora duda, olvídate. A mí me pasa al revés, digamos, la duda, me hago amigo de la duda, digamos, durante varios días, capaz, o durante varias horas, hasta que la... No la dejes picando. No, me hago amigo de verdad. Me hago amigo de la duda. Pero aprendí de grande a convivir con la duda, antes capaz quería resolver rápido, y después descubrí que no, que la duda también me tiene que acompañar un tiempo, para que en algún momento esa duda ya se transforma en certeza, y ahí tomo la decisión de lo que fuere. Pero digo, pero ese caminito de convivir con la duda durante horas, durante días, aprendí a valorarlo también, porque te permite, como decía Centu, darle vueltas al asunto, mirarlo de otra perspectiva, también dejarlo descansar, ¿no? Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces me obsesiono con resolver algo, y de grande aprendí que a veces es mejor... Bueno, para, lo dejo descansar acá, mañana vuelve la duda a embargarme, ahora me distraigo. Y esos huecos de distracción, de ocio, de pensar en otra cosa, o de diversión, me hicieron poder hacerme amigo de la duda, para en algún momento que se transformara en certeza. No sé si fui claro, Centu. Que eso es parte del proceso. Perdón, perdón, Centu. No, no, también terminamos, que yo lo engancho. May. No, que es parte del proceso. Me parece que tiene que haber... No podemos vivir en estados absolutos de nada, pero digo, ahí estamos planteando esto de duda y certeza. Bueno, me parece que está bueno este ejercicio que decís vos, dejar que algo más sere, dejar a ver si lo puedo ver con otra perspectiva dentro de un tiempito. Me parece súper sano y creo que es un buen ejercicio para encargar los distintos procesos. Ahora sí. El trigo y la cizaña, cuando nacen, son muy similares. Tienen las condiciones de ser casi idénticos. Lo que lleva, digamos, a poder distinguirlos, para no cometer prematuramente el asesinato del trigo, queriendo sacar la cizaña, es darle tiempo y dejar que las cosas vayan también tomando forma. O sea, tomo como consejo, digamos, obviamente inspirado, digamos, en el libro que a mí me ha inspirado siempre, este ejercicio. Y por otro lado, algo que a mí me facilitó mucho, me facilita mucho, los procesos de discernimiento, de asimilación y demás, es la lectura plural. No solamente en un tema, sino en varios temas. Acá no pongo ninguna cosa en particular para que suene neutro y que pueda ser aplicable a cualquier persona que me esté escuchando. Pero a mí me ha ayudado mucho también la introspección, no solamente de contemplar, de esperar, sino también de investigar y de dejarme ayudar por otros que han pensado y que también han escrito sobre los temas que a mí especialmente me implican una particular atención. Así que eso es lo que yo te compartiría en relación a lo que vos dijiste, lo que dijo May, y confirmaría lo que en los tres nosotros hemos estado de acuerdo. Bueno, pueden compartir ustedes también. Numeral Misterios en Radio, Numeral Misterios en Radio. Llegamos al final y como cada programa cierra con la bendición de Alejandro Centurión. Esta noche te convocamos a vos, Naz Mapache, estudiante de medicina, operador de bolsa, Grosso, también te queremos convocar a vos, Cristian Iglesias, desde Merlo, como decís siempre, cada noche, siempre decís a Héctor, acá presente, de Merlo, bueno, viste, acá estamos, acá te tenemos presente. nosotros también vamos en un camino, en un camino, perdón, equivoco este módulo mal, en este camino que es la vida, en este camino que significa dar pasos, pasos por momentos que tienen esas felicidades, esa plenitud, es decir, logré un escalón más, pasos que a veces parecen que no lográs ningún escalón, pasos que a veces parece que te vas abajo, pero son pasos, es el animarse a dar siempre la aventura de seguir avanzando, de seguir construyendo, de seguir descubriendo, de seguir preguntando, preguntarse no está mal, cuestionarse tampoco, dudar tampoco, lo que está mal, es como bien decía May, es agarrarse de los extremos, porque en los extremos es donde nosotros realmente nos vamos a la banquina, pidamos también en esta noche la posibilidad de aceptar lo que hoy tenemos de luz, y también aprender a convivir con esa sombra, que algún día también nos dará su luz, que el abrazo de Dios llegue y abrace todo, luz y sombra de nuestra vida. Bueno, qué cagazo con las historias, ¿no? Ahora sí, después de la bendición de Cento el Águila, a dormir que mañana hay que levantarse temprano, y abrazarme hasta que vuelva Héctor, por favor. Llegamos al final, y como venimos haciendo siempre, te invitamos a escribir, numeral misterios en radio, espacio, qué significa para vos la trasnoche paranormal, pero dale, ponete las pilas, contanos ahí en un tuit, qué significa para vos trasnoche paranormal, o desde cuándo nos estás escuchando, o cómo quedaste hoy, con el zoom de los inspectores, numeral misterios en radio, contanos en Twitter, si querés mandanos un audio, al 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, se quedan, porque ya empieza el bonus, ¡Gracias!